Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a Bama, por fin. Sé que muchos habéis escuchado mucho este término, muchas veces no habéis escuchado decirlo, pero por fin tenemos delante nuestra la build de Bama. Que bueno, que para empezar con el directamente desde el inicio, qué significa las siglas de Bama en muchas builds que pues RF, ¿Qué es RF? Pues Reject Eros Fire, ¿Qué es Bama? Pues es Blink Arrow, Mirror Arrow. Blink Arrow es esto, que saltamos y dejamos una copia de nosotros mismos atrás y Mirror Arrow es que enviamos una copia de nosotros hacia delante, ¿Vale? Entonces, básicamente la build consiste en una multiplicación de cuerpos, básicamente. Son todos copias de nosotros y hacen mucho daño. Bien, ¿Dónde está la clave? La clave está en que es la versión alternativa de Mirror Arrow, es decir, la versión transfigurada Mirror Arrow of Bombarding Clones, ¿Vale? Y la Blink Arrow es la Blink Arrow, ¿Dónde está? Aquí. Blink Arrow of Prismatic Clones, ¿Vale? ¿Por qué no es Blink Arrow of Bombarding Clones? Fácil, porque si fuese la de Bombarding Clones, compartiría hueco con la otra. Es decir, si cada vez que invocase un bicho de estos y cambiase al otro, quitaría. Es decir, el máximo serían 3 en vez de 6. Al ser dos gemas distintas, digamos que invocan hasta un máximo de 6 entre las dos. Creo que se entiende. Bien, esta gema es una gema de Minions. Es decir, estos bichos de aquí se consideran Minions, pero tienen una peculiaridad especial. Y es que esos bichos tienen las bonificaciones de tu arco y de tu cuiver. Entonces, vamos a llevar un arco y un cuiver especialmente pensado para potenciar el daño base de estos bichos. Y luego, pues todo lo demás, pues llevamos lo típico de Minions, que es el árbol. Un árbol con un montón de nodos de Minions. Un montón de... Tengo un hueco vacío. Un montón de Jewels con daño de Minions y vida, por ejemplo. Y cosas del estilo, ¿vale? Aquí podéis ver otra, que también tenemos esta. Entonces, en general, va eso. Es que aquí va una Jewel con Corrupted Blood que no he encontrado ninguna. No he encontrado ninguna, pero bueno, se puede poner cualquier cosa con Corrupted Blood temporalmente. Y luego, pues, cambiarlo sin problemas, ¿vale? Es una build que va con muchas auras. Cinco para ser exactos. Determination, que nos da armadura. Purity of Element, que nos da resistencias e inmunidad a los ailments. Maravilloso. Wrath, que nos da mucho daño de rayo. Precisión, que nos da accuracy y crítico. A Curacy, tanto a nosotros como a los bichos. Que, bueno, que lo importante es que se los da a los bichos. Y Defiance Banner, que nos da arma dura. Gracias a la Devouring Diadem, que hace que las auras que estén aquí dentro consuman menos. Y gracias a que la propia Devouring Diadem da más un nivel a las gemas, podemos llevar una Lightenal 3, que se convierte en una Lightenal 4. Y nos ahorramos mucha Currency. ¿Vale? En este caso, los espectros... Uf, espérate. Para invocar a los espectros hay que quitar la Devouring Diadem, porque la Devouring Diadem se come cuerpos. Pero bueno, ahí está. Lo hacemos así, lo invocamos y... Vamos a invocar... Falta... Ah, bueno, precisión está ahí. Vale, perfecto. Los espectros que no estaban por... Porque estaba toqueteando gemas y se desinvocaron. Pero bueno, ahora luego hablaremos de los espectros y la Animate Guardian. Bien, dicho esto, ya hemos entendido cómo funciona Bama, ¿vale? Vamos a verla en un mapita. Y voy a proceder a explicaros cómo funciona el crafteo, el farmeo y todo... O sea, el crafteo de los objetos, cuáles son los mejores objetos que deberéis buscar y demás. Bien. En mi caso, tengo un enfoque bastante tanque, ¿vale? Porque me gusta tanquear, básicamente. Y la forma de jugar es... Lanzando una copia hacia adelante y saltando. Lanzamos una copia hacia adelante y saltamos. Lanzamos una copia y saltamos. De esta manera, cuando la copia empieza a disparar, nosotros ya hemos saltado. De tal manera que estamos cubiertos, ¿vale? Y aquí está la parte que más me gusta, ¿vale? Estamos aprovechando de que han hecho un cambio en la mecánica de la Necromancer. Que mucha gente dijo, no, es que la han nerfeado. Pero no. La verdad es que, sinceramente, para mí no ha sido un nerfeo, sino un bufo. Lo de hacer que los minions licheen, roben vida para ti. Es decir, no solo para ellos, sino para ti. Un porcentaje de la vida que ellos roban se aplica a ti. Y en este caso podéis ver que mi vida sube bastante rápido cuando me golpean. Porque los bichos están todo el rato golpeando, ¿vale? Cuando hay bichos, está claro. Entonces esto hace que la supervivencia de la build sea altísima. Combinada con la armadura y la spelsupresión. Que la spelsupresión la obtenemos, pues, gracias a ir a la derecha en el árbol. ¿Vale? Gracias a ir a por este lado, que es la zona del arquero. La obtenemos, ¿vale? Y junto con spelsupresión en la armadura, en los guantes y en las botas. ¿Vale? Ni más ni menos. Una cosita que quería comentaros es sobre el tema del otro aura que tenemos, Jaste. ¿Vale? Nos llevamos la gema de Guardian Blessing con el Blincarro. Con la copia del salto. ¿Vale? ¿Qué hace? Básicamente, Guardian Blessing lo que te permite es, a cambio de que tu minion reciba daño, ¿vale? A cambio de que tu minion reciba daño, pues tienes el aura gratis mientras el bicho esté vivo. O los bichos, en este caso, ¿no? Entonces, mientras el bicho esté vivo, ¿vale? Estamos teniendo un aura gratis. Que es Jaste. Que nos da velocidad de movimiento y velocidad de ataque. ¿Vale? A nosotros la velocidad de ataque no nos afecta mucho. Pero la velocidad de los minions nos viene muy bien. Tanto para que ataquen como, pues, para que los espectros y el Animatez corran más rápido. Que nos viene bien que huyan. Porque no queremos que mueran. Y ya podéis ver que para farmeos en general de... Tal es la hostia. Sí que es cierto que ahora mismo llevo un arco muy, muy fuerte. Y ahora hablaremos, lo habréis visto en los vídeos anteriores, cómo he conseguido este arco. ¿Vale? Es un arco muy tocho. Y, bueno, yo realmente lo... Simplemente quería probar el crafteo. Pero coincidió que el arco le viene muy bien a la build. Y nada, pues, ¿qué le hacemos? ¿Vale? ¿Qué le hacemos? Pues lo uso y ya está. Pero la build, yo jugaba perfectamente sin ningún tipo de problemas. Y jugaba en plan... Bien, hacía todo lo que estoy haciendo ahora. Igual, simplemente tenía menos daño. Digamos que el arco me ha duplicado el daño. Pero bueno, es un arco que a día de hoy con menos de... O sea, es un arco muy tocho. Con 10 divines podéis conseguirlo. O sea, un arco tal como está ahora. Con crítico, ataque, speed. Y el mismo daño elemental os vale 10 divines. Que tampoco es que sea una barbaridad que digas tú. Es inalcanzable para la mayoría de seres humanos. ¿Sabes? Entonces, realmente, yo creo que está bien. Está bien. Yo creo... Uy, mira, esto me gusta. ¿Esto qué tiene? Damastiken, recupas, mana. Me la voy a quedar. Somos modificadores poco... Poco comunes. Y... Que bueno, ritual realmente tampoco es que sea la panacea. Pero para los que seáis como yo, que os guste el salseíto. Y lo que yo tengo es mapear tranquilo, ¿no? Que te guste echarte unos mapas y poco más, ¿no? Pues ritual está muy bien. Entonces, esta build para ritual, por ejemplo. Expedition. Para Blight. Está muy bien. Y bueno, se nota que llevo un árbol especializado en conseguir cuerpos. Así que... Estoy farmeando muchos cuerpos. Porque me gusta mucho el crafteo con la mecánica. Y... Estoy a tope. Ninguno de estos dos me interesa ahora mismo. Y bueno, esta es un poquito la build. Ya habéis visto qué tal el gameplay. Si queréis jugar rápido, podéis jugar rápido. Simplemente tenéis que estar... Tirando una copia y saltando. Tirando una copia y saltando. Y de esa manera conseguís... Caminar muy, muy, muy rápido. No tiene mucho misterio. Y ahora preguntaréis, ¿qué tal contraboces? Entonces... Bien. O sea, no mal. Ni muy bien. Sino bien. O sea, es una build normal. Tiene daño bastante decente. Entonces los bosses los hace bien. Pero no los guansotea. O sea, no es una mata bosses como tal. O sea, no va el boss y se ríe en su cara. O sea, tienes que jugarlo. Porque los bichos tienen que empezar a atacar. Y todo eso. Sin más. Entonces he hecho... Todos los bosses del Atlas los he hecho. Estoy haciendo... De hecho, no sé si tengo algún... Algún bicho de estos. Un bicho del Cortex o algo así. Mira. Un Rewrite Instant Memory. Podemos probarlo. Para que veáis un poquito cómo es. El tema de los bosses. Y veis qué tal es. Sin problema. Evidentemente para Uber Boses hace falta un poco más. Pero bueno. Después del final del vídeo. Si estáis aquí y dices... Bilal. Me interesa más una versión súper avanzada. No creo que yo mejore a una versión súper avanzada a la build. Porque a ver. Me gusta. Pero... Diría que no tanto. Vale. O sea, me gusta. O sea, me gusta mucho el gameplay. Me parece muy cómodo. Pero ya quiero hacer cosas concretas. Y la build para hacer cosas concretas. No es... No es la hostia. Es buena si quieres mapear a gustito. Te gustan los minions. Me parecen uno de los minions más fuertes. En general, la verdad. Me parece una de las builds de minions más fuertes que hay. Entonces... Como concepto de te gustan los minions para mapear tranquilito. Es la hostia, la verdad. O sea... De hecho, es muy probable que la build no me la deshaga. Mirad. Mirad. Aquí cuando llegamos al boss. Ponemos las copias. Las seis copias. Ponemos la Brand. Que lo que hace la Brand es lanzarle las maldiciones al bicho. Activamos el aura. Y... No guansoteamos al boss. Pero... Es que no... Es que... Es bastante cómodo. Si es que... Mirad. Me golpean. Pero al segundo vida sube. Si te matan los bichos. Pues tienes que volver a invocarlos. Bueno, en este caso no me he fijado. Y no he ido sacando las copias a medida que caían. Pero bueno. Las copias, pues si se os mueren porque el boss tiene mucho daño. Pues tenéis que estar atentos. Como cuando jugáis totems. Por decirlo de alguna manera. Que tenéis que ir sacándolos. Bueno. Esto es pochillo. Y esto también. Bueno. Da igual. Y esto es un poquito lo que sería. Vale. La build está enfocada a mi gusto. Vale. Y ahora veréis por qué. Está enfocada a ser tanque. A ser una build a gustito. De ir tranquilamente por ahí. Si os dais cuenta en el equipo. Salvo el arco. No tengo nada de daño de minions. Nada. Ni daño de minions en los guantes. Ni daño de minions en los anillos. Ni daño de minions en el amuleto. O sea, el amuleto de hecho lo que da es efecto de aura. Y más tanqueo. En las botas. En las botas llevo atributos. Spell supresión. Vida bajita. La de Boring es para poner más auras. Salvo el arco. Y el quiver no tengo nada de daño. ¿Vale? Esto si lo hacéis y demás. Pilláis unos anillos de daño. Pues mejor que mejor. Yo os digo, llevo la build para tanquear y para ir a gustito haciendo mapas sin que me maten. Que es una de mis prioridades este inicio de temporada. Que no me apetecía la verdad morirme mucho. Y quería jugar a gustito. Entonces, esta es la build. Vamos a explicar el equipamiento. Un arco con la mayor cantidad de DPS. Y crítico. Sobre todo el crítico. Es muy importante. Fijaos que el crítico base del arco es 8,8. Que es el crítico base que pillan los monstruos. Entonces, está bastante bien. Tenemos un quiver con daño, crítico, crítico y ataque speed. ¿Vale? Le tenemos puesto vida porque al final tal. Este quiver es bastante mejorable. Lo suyo sería pillar uno con más de 50 de crit chance, de crit multi, ataque speed y daño. Pero bueno. Hace el apaño perfectamente. En el amuleto. ¿Por qué llevamos el Jinxed Juju? Llevamos el Jinxed Juju porque hace que el 10% del daño lo reciben los esbirros espectros en vez de nosotros. ¿Vale? Aparte de hacerle nuestras auras más fuerte y darnos resistencia al caos. Es que este amuleto es la hostia. Entonces, de esta manera, el 10% del daño directamente no lo recibimos. O sea, es muy tocho. Luego, los anillos. Vida y resistencias. Un poco de resistencia al caos, también te digo. En este caso, este lo tengo con Minions. Tiene movement speed que no afecta mucho porque los de Bama son estáticos. En los guantes. Vida y resistencia y spell suppression. En las botas. Vida. Bueno, atributos y spell suppression. Que bueno, que atributos ahora mismo creo que no me hacen falta. Entonces, podría buscar otra cosa. Pero bueno, antes que antes no tenía la de Burin. Y la de Burin me da 33 de fuerza y 33 de dexterity. Que bueno, que esto en vez de valer un divine vale 1,1 con esos atributos. Y el cinturón igual, vida y caos resist. De hecho, y fuerza. Pero bueno, ya os digo que he conseguido ya fuerza suficiente y va muy bien. En el árbol, como podéis ver, es un árbol curioso. Enfocado a bajar hasta aquí abajo a pillar los nodos de arco. Ya que estamos aquí, pillamos Mague Bain. Que en vez de que nos dé Acuracy. O sea, perdón. En vez de que nos dé Evasión. Nos da 1 de spell suppression cada 15 de dexterity. ¿Vale? De hecho, tenía justo, si no me equivoco, 90 y algo de Acuracy. O sea, 97. Y me he tenido que poner este nodo de spell suppression. Aquí lo veis. ¿Veis que tengo de spell suppression 97%? Pues con este nodo he pillado el 100%. Pero bueno, si podéis conseguir más pressupresión en los guantes, por ejemplo. Pues os podéis ahorrar ese puntito. ¿Vale? Y luego el resto, pues los estándar. Los nodos de minion. Los nodos de minion. Estos también nodos de minion. De que si lo creas recientemente, hace 4 segundos, hacen 30% más de daño. Esto hace que los minion tengan más Acuracy. Porque al final, al cabo, es un hábil de arco. Necesita precisión a la hora de golpear. Un árbol bastante estándar. Y normalito para lo que son las BAMAs en general. Lo único que yo le he añadido es esto de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque os acordáis que os he dicho que la ascendencia hace daño. O sea, hace liceo. Pues ese liceo está limitado. De hecho, si no me equivoco, aquí en MISC podemos ver que la base... O sea, lo máximo que podemos recuperar de vida por segundo es 987 con el liceo. Sin embargo, si el 10% de ese liceo, es decir, 98, son instantáneos. Literalmente, cada golpe de los minions nos está curando 100 de vida. Entonces, estamos todo el rato liceando instantáneamente y nos suple con creces la vida. Entonces, es muy raro morir, salvo que algo te guansotee, te mueres. Entonces, bien, dicho esto, quiero enseñaros una cosita, ¿vale? La build no me la he inventado yo, ¿vale? La build ya existe desde la liga pasada y simplemente a mí me gustaba mucho. Hay un chico que se llama Preview, ¿vale? Que es, como podéis ver, es un chico que lleva jugando Bama desde hace meses y mola un montón el contenido alrededor de Bama. De hecho, la liga pasada se hizo una Bama con 300 millones de DPS. Y, bueno, empezó la temporada con eso y yo le he estado siguiendo, ¿vale? Aquí, en el último vídeo, hace un mapa de Tier 17 y, bueno, lo hace. O sea, lo que hace es correr sin matar a los bichos para llegar al boss y aquí, pues, tiene una pelea con los bosses y tal. Pero él tiene enfocada, voy a enseñaros su POV, tiene la build enfocada más al daño de caos por el Voltaxic Rift y por la Forth Bow, que es una armadura que te da mucho, mucho tanqueo en cuanto al daño de caos, ¿vale? Entonces, tú te pones esta gema de aquí, que es Chivacua, o sea, la Glorious Vanity de Chivacua, que lo que hace es que la mitad del daño elemental se va a caos. Entonces, tanto la armadura como el daño de caos mitigan el daño elemental y es una combinación que le hace bastante tanque. De hecho, ahora podéis ver aquí un poquito cómo le golpean y no, muchas veces, pues eso, le golpean y no pasa nada porque es bastante tanque. Bueno, o no, vamos a ver cómo le golpean mientras mapean. Le golpean y sube muy rápido su energy, sí, por el tema de lo que hablamos siempre, ¿no?, del liceo. Por consecuencia, su árbol es distinto, ¿vale? Él lleva una clúster y lleva una combinación, en fin, mucho más cheta. Entonces, este chico lleva una versión como muy especializada y aquí podéis ver un poco cómo ha ido transicionándola desde los días anteriores. También, si no me equivoco, tiene un documento donde explica todo sobre Bama, ¿vale? Aquí tenéis toda la información, ¿vale? Esto os lo voy a pasar también para que lo tengáis. Os voy a pasar el vídeo del chico para que lo tengáis. Aquí también va contando lo que le va costando cada mejora y, en fin, le podéis seguir tanto desde el día 1 como desde el principio, ¿vale? Aquí veis cómo el día 1, su build, cómo era, ¿no? Directamente fue rápido a por el Voltaxi, no lo tenía ni 6L y eso fue su primer objetivo y luego tenía aquí, pues eso, un 6L de estos pochillos que no estaban ni crafteados ni nada. Esto era lo que llevaba el día 1. ¿Por qué os cuento todo esto? Para que veáis un poco cómo se adaptan las builds, ¿no? Si vais aquí a las builds del Poe y vais a Necromancer y ponéis Mirror, Arrow, Bombarding ordenáis por DPS y vais a ver que hay un montón de gente. Yo me he basado un poco en este tío, ¿vale? Él lleva un arco como el que os he comentado antes y, bueno, pues la verdad es que va mucho más chetado que yo por tener la mierda esta de la Dornet pero, bueno, que lo que hace es que las Jewels mágicas tienen más, ¿no? Entonces él va muy enfocado al daño. Entonces, pues yo he venido aquí y he estado bicheando. Sin más, no tiene mucho misterio. Entonces me he hecho una un poco alrededor de mí y alrededor de lo que me apetecía. Sobre todo la idea esa de probar el licheo, ¿sabes? Quería probar el licheo instantáneo que para mí es una maravilla. Hay gente que no lo lleva, no pasa nada. Pero, bueno, tampoco hay mucha gente que llegue hasta aquí a la derecha del todo. Pero entonces, bueno, me los digo. Por gustos. Y, bueno, os voy a dejar todo esto en la descripción y demás. Otra cosa. La build no necesita mucho para funcionar. Es decir, con un arco... A ver, ¿dónde está? Trave, ¿vale? Con este arco... El Doom Fletcher. Que vale 4 o 5 caos. Con este arco y un 4 link puedes llegar a mapas amarillos e incluso a mapas rojos. Obviamente te compras una tábula, tienes un 6L y solo con estos dos ítems puedes llegar a Tier 16 fácil. Por eso está rota la build. Entonces, simplemente, si alguien quiere probarla, que sepa que de una forma muy barata puede hacerla. Igualmente, el Doom Fletcher yo no os lo recomiendo. Voy a buscar a ver dónde está. A ver si lo tengo aquí a mano. Este es el arco que yo usaba antes. ¿Vale? No vale ni un Divine. ¿Vale? Es un arco simplemente que tiene crítico. ¿Vale? Ese es el arco que usaba. Este arco por 4 caos ya me mejoraba la Doom Fletcher. ¿Vale? Pero bueno, cuando yo lo utilicé todavía no había empezado la fiebre esta de los arcos, ¿no? Entonces, simplemente venís aquí ponéis 7 de crítico ponéis por poner algo 800 de daño elemental y bueno, mira, aquí tenéis aquí tenéis uno. De hecho, mira, se llama Miyabi Bama. Este tío utilizaba este arco para Bama, ¿no? Lo que sé, 50 caos. Venís aquí, hay 33. Los ordenáis por más DPS y mira, podéis pillar por 45 caos un arco con 920 de DPS. ¿Que lo queréis con algo de Attack Speed? Pues mira, lo buscáis con algo de Attack Speed como este de aquí 50 caos de puta madre. ¿Vale? Entonces, un poquito este es el este es el panorama. Esta es la la build. No tiene mucho no mucho misterio. Os voy a dejar en los comentarios los pops y el enlace de preview por si alguien quiere llevarla más más lejos y creo en el documento si no me equivoco tiene un apartado de le veo ¿Vale? A ver League Start Pop Suggestion ¿Vale? Pues eso, si vais a jugar Chaos Creed Necro creo que os dejaba este pop aquí a ver bueno, si, más o menos esto hace hace el apaño en plan si, si, esto se hace el apaño en plan pues si queréis ver un poco las gemas y esto es un poco lo que llevamos. Esto es como la versión de Chaos pero inicial cuando todavía no tienes no tienes las cosas pero bueno no parece que tenga apartado de leveo pero bueno ya os digo con un 4L compráis las gemas por 3 Chaos a nivel 1 podéis levear con la build sin problemas ya os digo que hay gente que levea con la build de Bama en 2 horas los actos 2-3 horas te leveas todos los actos con Bama para que veáis lo fuerte que está si conseguís si conseguís esto así que nada espero que os haya gustado este vídeo contándoos un poco sobre Bama espero que os haya molado que comparta la build con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea algún farmeo que ya hay ganas de ponerse con los farmeos adiós